Música Matemáticas, tercer grado Bloque 1 Secuencia 9 Eventos mutuamente excluyentes 1 Eventos simples, compuestos y mutuamente excluyentes Carlos, Mara y Diego juegan a lanzar varias veces un dado. Antes de tirarlo, cada quien predice el evento que lo hará ganar. Carlos escoge el número 6. Mara prefiere elegir un número par. Diego dice que gana si cae el 1. Lanzan el dado y cae un 1. Por lo que el ganador de la primera lanzada es Diego. Cuando un evento tiene un solo resultado posible, como el evento que eligió Diego o como el que eligió Carlos, se le llama evento simple. En cambio, si tiene 2 o más resultados posibles, como en el caso de Mara, que tiene 3 posibilidades de ganar con los números 2, 4 y 6, ya que eligió un número par, se trata de un evento compuesto. Ahora analicemos, ¿los eventos de Diego y Carlos son mutuamente excluyentes? Sí, son mutuamente excluyentes, ya que si el dado cae en 6, es imposible que caiga en 1. Un resultado excluye totalmente el otro resultado. En cambio, los eventos de Carlos y de Mara no son mutuamente excluyentes, porque tienen un resultado en común, el 6. Predecir los eventos es una práctica muy común en los juegos aleatorios, que son en los que interviene la suerte. Veamos otro ejemplo. ¿Alguna vez han jugado con una ruleta americana o escuchado hablar de ella? El juego está compuesto por una rueda giratoria y un tablero colocado a su costado. En la rueda existen 38 canales numerados, del 1 al 36, más un 0 y un doble 0. En el tablero están transcritos los mismos números y sirve para que la gente coloque en él sus apuestas mientras la ruleta gira. En este ejemplo podemos observar de manera más clara la división de los números, por colores, por grupos de 12, grupos de 18, pares o impares. El 0 y el doble 0 están colocados aparte. En la dinámica pueden participar dos o más jugadores. Para hacer su apuesta, cada uno coloca sus fichas en las casillas que creen que pueden salir en la ruleta. Una vez que están las fichas colocadas, se hace girar la ruleta y se lanza una bolita dentro de ella. El evento termina en el momento en que se detiene el giro de la ruleta y la bolita queda atrapada en un número. En ese momento se sabe quién resultó ganador. Apostar a los números del 1 al 36, el 0 o el doble 0 constituye un evento simple. Sin embargo, todas las demás opciones son compuestas, ya que al apostar a color, todos los números de ese color son acertados. Ahora veamos a Mara, Carlos y Diego colocar sus apuestas en la ruleta. Carlos y Mara quieren elegir eventos que sean mutuamente excluyentes. Pero Mara y Diego quieren que sus eventos no sean mutuamente excluyentes. Hay que hacer notar que los tres eventos son compuestos porque tienen dos o más posibilidades de ocurrir. De estas opciones, los eventos que son mutuamente excluyentes son negro y rojo. Entonces, si Carlos escoge negro, Mara apuesta por el rojo y Diego se queda con los menores de 18. De esta manera, se cumple que Carlos y Mara tengan eventos mutuamente excluyentes. Mientras que los eventos de Mara y Diego no son mutuamente excluyentes. Si ustedes tuvieran que elegir un evento simple para apostar en la ruleta, ¿qué evento simple escogerían? Regresemos a la secuencia inicial. Mara, Diego y Carlos se disponen a lanzar los dados de nuevo. Mara escoge un número menor que 4. Diego un número par. Y Carlos un número impar. Ahora ustedes respondan. ¿Cuáles de los eventos que escogieron son simples y cuáles compuestos? ¿Cuáles de estos eventos son mutuamente excluyentes y cuáles no? Si al lanzar el dado sale el número 2, ¿quién gana? Una vez que terminen, compartan sus resultados con su maestro y sus compañeros. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.